Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque el día de hoy les traigo un video que ya tenía mucho tiempo les había prometido que subiría, pero por algunas razones no me había dado el tiempo de crearlo para subirlo. Lo mejor de esta falda es que es una falda short y la puedes utilizar de dos formas, ya sea como jardinera o como falda y crear hermosos conjuntos con ayuda de este top o cualquiera de las blusas que podrás encontrar aquí dentro de nuestro canal. Como puedes ver, esta tiene el short incluido y estoy segura de que podrías realizar bellísimos conjuntos, así que si te gustaría aprender a realizar esta hermosa falda short, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar esta falda necesitaremos dos piezas del molde de la espalda, que es esta que tiene el tiro un poco más profundo, y dos piezas de la parte delantera, que es esta. También utilizaremos dos elásticos para las piernas y yo utilizaré esta puntilla. También utilizaremos dos piezas de la falda, la cual tendrá que estar recortada al doblez de la tela, y aunque esta queda muy amplia, es perfecta para darle mucho vuelo a esta falda. Esta falda no es una falda circular ni una falda medio circular, es una falda con ampliación en corte A. Y también utilizaremos un poco de encaje o espiga, o inclusive puedes utilizar un poco de listón. Este lo colocaremos en la parte baja de la falda, y si quieres omitirlo podrías realizar un pequeño dobladillo doble. También utilizaremos un pedazo de elástico, y este es importante que mida 3 centímetros de ancho. También utilizaremos dos pequeños rectángulos, con los que formaremos la pretina de esta falda, y la medida del elástico de la cintura es muy importante, ya que tiene que estar envueltos con estos rectángulos. Lo primero que haremos será encontrar por el revés de la tela estas cuatro piezas, y las uniremos por una costura francesa, iniciándola por los tiros. En caso de que tú cuentes con una overlock, las tendrás que encontrar por los derechos de las telas. Una vez que hayamos pasado esta costura, así es como nos quedarán nuestras piezas ya unidas. La costura francesa la he unido con una costura recta, como lo hemos venido haciendo ya en los videos anteriores. Ahora lo que haremos será encontrar estas dos piezas por el revés de la tela, y las uniremos con una costura francesa por los costados, al igual que uniremos los tiros con una costura francesa. Una vez que hayamos unido nuestra pieza, ahora lo que haremos será formar una pequeña canaleta en las entrepiernas para poder introducir nuestro elástico. Si tú tienes una puntilla para colocarla, esta la tendrás que colocar desde el momento en que unes por los costados y antes de unir los tiros. En la parte de la cintura tendremos que pasar unas costuras flojitas para realizarle un pequeño fruncido. Este short ya te sirve para utilizarlo para algún niño varón. Te quedaría algo así y es perfecto para utilizarlo con los bebés varones. Una vez que hayamos colocado los elásticos, ahora lo que haremos será pasar una costura bien flojita por la cintura para realizar un fruncido. Ahora tomaremos nuestros dos rectángulos para la pretina de esta falda short, y los uniremos por los costados con una costura recta. Una vez que hayamos realizado esas costuras, las abriremos y volcaremos nuestro rectángulo tal y como te muestro en el video. Esto lo tendremos que hacer en los dos lados de las costuras y nos tendrá que quedar algo así. La cintura del short tendrá que quedar del tamaño de la pretina. Y lo mismo tendremos que hacer con nuestra falda. Así que tomaremos las dos piezas de la falda y las uniremos con una costura francesa por los costados. Mientras que en la cintura le realizaremos una costura bien flojita para fruncirla al tamaño de la pretina. Una vez que hayamos pasado la costura francesa de los costados, esta también la tendremos que rebatir hacia un lado y pasarle una costura recta para darle un mejor acabado. Ahora colocaremos un poco de encaje en la parte baja de nuestra falda. La tomarás y la empezarás a colocar por el revés, tal y como te muestro en el video. Posteriormente, una vez que la hayas colocado, la volcaremos hacia el derecho y le pasaremos nuevamente una costura recta por encima para fijarla. Ya he fruncido la cintura de la falda y esta nos ha quedado del mismo tamaño que la pretina. A la pretina le vamos a realizar un pequeño doblez con ayuda de nuestra plancha caliente y este tendrá que ser de medio centímetro. En la parte superior de la pretina podremos realizar una pequeña costura de un centímetro que será recta y por todo el contorno de la parte superior. Esto le dará un acabado muy coqueto a la pretina de esta falda, aunque esto es totalmente opcional. Es por eso que es muy importante la medida de tu elástico, ya que si es muy grande, este no te caberá al momento de realizar la canaleta para introducirlo. Y el efecto del acabado de la cintura no será el mismo. Lo primero que haremos será introducir nuestro calzoncillo dentro de nuestra falda. Una vez que lo tengamos ya colocado dentro, haremos coincidir las costuras de los costados, sujetaremos con alfileres y continuaremos sujetando por todo el contorno de la cintura para llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta. Una vez que hayamos unido estas dos piezas, así es como nos quedará. Ya tenemos en la parte de abajo nuestro short y por encima nuestra falda. Estos tendrán que tener la misma medida de la pretina. Asegúrate perfectamente de esta medida para que no tengas problemas al momento de confeccionar estas dos piezas. Ahora lo que haremos será unir nuestra falda a la pretina y para ello tendremos que hacer coincidir perfectamente nuestras costuras. El derecho de la pretina tendrá que estarse encontrando con el revés de nuestro short, así que lo tendrás que colocar por el interior justamente en donde queda el revés del short. Sujetarás con alfileres y una vez que lo tengas bien sujeto por todo el contorno de ambas cinturas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta. En la parte superior de la pretina ya he realizado la costura y he colocado un hilo de otro color para que puedas notarlo. Ahora lo que haremos será cubrir con el doblez de la pretina la costura que acabamos de realizar y de esta forma realizaremos una pequeña canaleta para poder introducir nuestro elástico. La otra forma de colocar el elástico es que lo unas por los costados y una vez que ya lo tengas así sujeto, lo comiences a colocar en la cintura de la falda y lo cubras con la pretina. Bajarás perfectamente el doblez de la pretina que hemos colocado y le pasaremos una costura recta por la orillita del doblez que le realizamos a la pretina. Pero esta costura no tiene que agarrar el elástico. Esta es una manera también muy práctica de realizar la colocación del elástico en la cintura que le da un excelente acabado. Y aunque parezca un poco complicado, la verdad es que es mucho más fácil de lo que se puede percibir en el video. Una vez que hayamos colocado nuestro elástico, tendremos lista esta hermosa falda short y ya podrás realizar un sinfín de conjuntos a tu gusto. En esta ocasión quiero mostrarte cómo realizar los tirantes para convertir esta falda short en una jardinera, pero quiero mostrarte cómo realizar la parte superior de la jardinera de otra manera ya que esta ha sido una de las dudas más grandes que han tenido al realizar la jardinera con la que ya contamos aquí dentro del canal. Y si tú quieres ver ese video, te lo estaré dejando por aquí arriba para que vayas a verlo. Como puedes ver, los tirantes variarán un poco, aunque tú puedes utilizarlos o realizarlos de la manera que mejor prefieras. En este caso, la parte superior de la jardinera no la he realizado con el escote corazón como la anterior, sino que este es un simple rectángulo el cual le colocaremos a la parte superior. Y para colocar los tirantes bastará con que lo coloques encima y lo unas por la orillita o que lo coloques totalmente encima del rectángulo y de igual manera le pases una costura por el contorno para fijarlo. Es importante que si tú vas a realizarle unos botones, le dejes un pequeño excedente a tu rectángulo si es que este lo realizarás para que se pueda quitar y colocar nuevamente. Si tú quieres hacerlo pegándolo directamente a la falda, pues entonces no será necesario que coloques este excedente en los extremos de los tirantes. Yo no convertiré esta falda en jardinera. La utilizaré de manera individual, así que dejaré esta parte bien cortita ya que realmente no me afecta. Otro punto muy importante es que cuando tú realices tus jardineras, la parte de la espalda le vas a realizar un pequeño ojal con ayuda de tu máquina y este tendrá que atravesar el elástico. Lo único que tendrás que hacer será doblar tu pieza por la mitad y buscar el centro de la parte de la espalda y marcar el tamaño del ojal que vas a realizar. Y por este introducirás los tirantes para poder anudar y realizar el moño y sujetar de esta manera los tirantes. Algo que es muy importante que te mencione es que los tirantes cuando no van cruzados tienden a caerse. Así que mi mayor recomendación que te puedo hacer es que cruces los tirantes en forma de X en la espalda para que estos no se le bajen a la pequeña. En cualquier parte de la red que tú busques, estas jardineras siempre van a tener los tirantes sujetos en el centro de la espalda, pero si tú los colocas de manera cruzada será mucho mejor para evitar que estos se resbalen. Aunque esto es totalmente opcional y dependerá de tu gusto. Habiendo dicho esto y espero haber resuelto algunas dudas, ahora lo que haremos será colocar este tirante. Así que yo en este caso lo voy a colocar por la orillita y solamente tendré que colocarlo un poquito rebasado del rectángulo que llevará en la parte superior esta jardinera y le pasaré una costura recta por la orilla, pero esta costura se tendrá que extender por el contorno del tirante. Para realizar este tirante lo único que tendremos que hacer pues es realizarle un dobladillo doble por la parte redonda de la tira que irá fruncida y por la parte recta le realizaremos una costura bien flojita para realizar un fruncido. En esta parte del tirante tendrás que realizar una pequeña costura que avanzará 3 centímetros o 2 centímetros hacia arriba, pero esto depende de cómo colocarás la parte de la pechera a nuestra falda short. En el otro lado le tendrás que realizar una simple costura recta y uno de los lados del tirante tendrá que ir doblado para de esta forma realizar un dobladillo previo. Una vez que ya hayamos pasado esas costuras lo que haremos será volcar nuestro tirante y en el lado en donde no hemos doblado ahí es en donde colocaremos nuestra tira fruncida. Es muy importante que te fijes bien de qué lado estás realizando este tirante para que no te vayan a quedar dos lados derechos o dos lados izquierdos. Esto depende mucho de la forma en la que coloques la tira fruncida por el dobladillo que lleva en la orilla. Así que comenzaremos a colocar nuestra tira fruncida la cual tiene que tener la medida completa de nuestro tirante. Lo sujetaremos y la llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta. Una vez que la hayamos unido con esa costura lo único que tendremos que hacer será volcar nuestra tira fruncida y con el doblez previo que realizamos en nuestro tirante recubriremos la costura que acabamos de realizar. Así que llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por encima de ese doblez y de esa costura que acabamos de realizar. Y de esta forma tan sencilla tendremos nuestro tirante con una manera diferente de realizarlo a la de la jardinera que ya tenemos aquí dentro de este canal. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería pegarlo a la orillita de nuestro rectángulo y listo. Tendremos realizada una hermosa pechera para ponérsela a nuestra falda short y crear una hermosa jardinera. Y listo. Así es como nos quedará. Como puedes ver, es una falda short pero la podemos utilizar como jardinera. La parte superior de esta jardinera dependerá totalmente de tu gusto. Ya sea realizándola con esta técnica que te acabo de mostrar o con la técnica original la cual viene en el video de la jardinera que también encontrarás aquí dentro del canal. Y la segunda opción es que la utilices como falda short justamente como este diseño. Podrías utilizar el top vera del cual te estaré dejando el paso a paso aquí arriba y crear una infinidad de conjuntos hermosos. O utilizar cualquier diseño de blusa o top de los cuales ya contamos aquí dentro del canal y crear hermosos conjuntos. Y listo. Así es como nos queda esta hermosa falda short. La falda queda muy esponjosa y de verdad que luce verdaderamente hermosa. Y utilizándola como falda para la famosísima jardinera que será un éxito dentro de todas tus ventas al igual que lo ha sido la jardinera y sé que realizarás jardineras verdaderamente impresionantes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.